Siguiente punto, señor secretario. Lectura del texto definitivo del proyecto de ley de Infogobierno. Es todo, señor presidente. Puede darle lectura, señor secretario. Sometido a consideración de la plenaria de la Asamblea Nacional, el informe presentado por la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación para la segunda discusión del proyecto de ley de Infogobierno en las sesiones ordinarias del 1, 6 y 15 de agosto del 2013, esta instancia parlamentaria, en atención al debate surgido y a la propuesta consignada de conformidad con la establecida en el artículo 209 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procede a incorporarlas en el texto siguiente. Primera, se aprobó la modificación del contenido del artículo 5 en la forma siguiente. Artículo 5, definiciones. Fueron incorporadas nueve definiciones, la cual paso a dar lectura. Numeral número 5, criptografía. Rama inicial de las matemáticas y en la actualidad también de la informática que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de hacer ilegible, cifrar y proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo usando una o más clave. Numeral 6, documento electrónico, documento digitalizado que tiene un dato, diseño o información acerca de un hecho o acto capaz de causar efectos jurídicos. Numeral 7, estándares abiertos, especificaciones técnicas publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, aceptada por la industria de las tecnologías de información y que están a disposición de cualquier usuario para ser implementadas. El numeral número 9, informática forense, también llamado cómputo forense, computación forense, análisis forense digital o examen forense digital, es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructuras tecnológicas que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal. Numeral número 10, infraestructuras críticas. Infraestructuras críticas, también conocidas como estratégicas, son aquellas que proporcionan servicios esenciales y cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre tales servicios. Numeral 11, interoperabilidad. Capacidad que tienen las organizaciones dispares y diversas para intercambiar, transferir y utilizar de manera uniforme y eficiente datos, información y documentos por medio electrónico entre sus sistemas de información. Numeral número 12, normas instruccionales, todas aquellas providencias administrativas de carácter de efectos generales, instructivos o circulares de carácter obligatorio, dictado con el fin de garantizar el efectivo uso de las tecnologías de información y la seguridad informática en los términos establecidos en esta ley. Numeral 13, poder popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad a través de diversas y disímiles formas de organización que edifiquen al Estado comunal. Numeral 14, prospectiva tecnológica. La prospectiva tecnológica, también conocida como vigilancia tecnológica, es un proceso sistemático que analiza el Estado actual y las perspectivas de progreso científico y tecnológico para identificar áreas estratégicas de investigación y tecnologías emergentes en las que concertar los esfuerzos de inversión y así obtener la mayoría, los mayores beneficios económicos o sociales. La perspectiva tecnológica está orientada a un conjunto de técnicas que permite definir la relevancia de una tecnología en un momento futuro. El numeral 19, usabilidad. Se refiere a los atributos que deben tener los sistemas de información para que sean comprendidos, aprendidos y usados con facilidad por sus usuarios y usuarias. El resto de los numerales quedó aprobado tal cual como fue presentado en el informe de segunda discusión. Segundo, se aprobó la modificación del contenido del artículo 26 en la forma siguiente. Artículo 26, validez de los archivos y documentos electrónicos. Los archivos y documentos electrónicos que emitan al poder público y al poder popular que contengan certificaciones y firmas electrónicas tienen la misma validez jurídica y eficacia probatoria que los archivos y documentos físicos. Tercero, se aprobó la modificación del contenido del artículo 31 en la forma siguiente. Se incorporó la palabra procurar en el primer párrafo y una nueva redacción del segundo párrafo. El poder popular debe igualmente garantizar que su sistema informático cuente con las mismas facilidades previstas para el poder público establecida en el párrafo anterior y lo que establezca la normativa correspondiente. Cuarto, se aprobó la modificación del contenido del artículo 33 incorporando la palabra apoyando en el primer párrafo. El resto de la redacción quedó redactada de igual manera. Quinto, se incorporó el título 2 y capítulo 1 en la forma siguiente. Título 2 de la Organización del Poder Público para el Uso de la Tecnología de Información. Capítulo 1 del Consejo Nacional para el Uso de la Tecnología de Información. Sexto, se aprobó la modificación del contenido del artículo 37 en la forma siguiente. Una nueva redacción del artículo. Artículo 37, creación del Consejo Nacional para el Uso de la Tecnología de Información. Artículo 37, se crea el Consejo Nacional para el Uso de la Tecnología de la Información al Poder Público como máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la tecnología de información contribuyendo en la consolidación de la seguridad, defensa y soberanía nacional. Es presidido por el Vicepresidente o Vicepresidenta de la República y tendrá como fin promover y consolidar el uso, desarrollo, implementación y aprovechamiento de las tecnologías de la información en el poder público mediante la coordinación de las acciones que al efecto se establezcan. Séptimo, se aprobó la modificación del contenido del artículo 38, cambiando la palabra comité por consejo. El resto de la redacción se mantuvo igual. Octavo, se aprobó la modificación del contenido 39 en forma siguiente. Artículo 39, competencia. El Consejo Nacional para el Uso de la Tecnología de Información al Poder Público tiene la siguiente competencia. 1. Promover el adecuado uso y aprovechamiento de las tecnologías de información en el poder público y en el poder popular. 2. Establecer lineamiento, políticas y estrategias para el acceso, uso, promoción, adquisición y desarrollo de las tecnologías de información libre. 3. Impulsar la mejora de la gestión pública y calidad de los servicios públicos que se presten a las personas a través de la tecnología de información. 4. Promover la transparencia en el poder público a fin de garantizar el derecho fundamental de las personas en el acceso a la información pública. 5. Garantizar que los programas y proyectos que se implementan en el poder público contemplen los requerimientos para su implantación y sustentabilidad con base en la provisión de las capacidades financieras, institucionales y talento humano que resulten necesarias. 6. Proponer ante las autoridades competentes el marco normativo necesario para garantizar el aprovechamiento y uso de la tecnología de información en el poder público y en el poder popular de conformidad con la presente ley. 7. Dictar las normas necesarias para su funcionamiento a través del respectivo reglamento que al efecto se dicte. 8. La demás que determina la ley. 9. Se incorporó un nuevo capítulo contentivo del título 2 en la forma siguiente. Capítulo 2 de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información. 10. Se aprobó la modificación del artículo 40 en la forma siguiente. Artículo 40. Una nueva redacción del artículo. 9. Se crea la Comisión Nacional de Tecnología de Información con un instituto público Ciudad de Caracas y podrá crear direcciones regionales para la consecución de sus actividades en el resto del territorio nacional. 10. Se aprobó la modificación del contenido del artículo 41 aprobando la redacción de un nuevo artículo con 33 numerales. De igual manera, décimo segundo. Se aprobó la modificación del contenido del artículo 42 en la forma siguiente. En la redacción de un nuevo artículo. Artículo 42. Patrimonio. El patrimonio de la Comisión Nacional de la Tecnología de Información estará constituido por 1. Los recursos anuales que les sea asignado en la ley de presupuesto. 2. Otros ingresos y bienes que les puedan ser asignados o transferidos por órganos vivientes del poder público. 3. Los bienes provenientes de las donaciones legados y aportes de carácter lícito. 4. Sus ingresos propios obtenidos por el desarrollo de sus actividades y por los servicios que preste. 5. Los recaudados por tributos de acuerdo a lo establecido en la presente ley. 6. Las multas por las infracciones de acuerdo a la presente ley y lo demás viene que quiera por cualquier título. Décimo tercero. Se aprobó la redacción de un nuevo artículo referido al artículo 43 en la forma siguiente. Artículo 43. Dirección de la Comisión Nacional de la Tecnología de Información. La dirección de la Comisión Nacional de la Tecnología de Información estará a cargo de un consejero directivo. El consejo directivo estará integrado por un director o directora general, quien presidirá el instituto y cuatro directoras o directoras, quienes serán de libre nombramiento y remoción del presidente o presidente de la República Bolivariana de Venezuela, cada uno de los cuales tendrá un suplente designado de la misma forma, quien llenará las faltas temporales. Las ausencias temporales del director o directora general serán suplidas por el director o directora principal que éste designe. Décimo cuarto. Se aprobó la modificación del contenido del artículo 44 en la forma siguiente, con una nueva redacción, al artículo 44, quórum. El consejo directivo sesionará válidamente con la presencia del director o directora general, a quien haga su jefe y los dos directores o directoras. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los miembros del consejo cuando se encuentren presentes todos sus integrantes y por unanimidad, cuando ocurriera el quórum mínimo. El régimen ordinario de sesiones del consejo directivo lo determinará el reglamento interno que editará dicho ente. Décimo quinto. Se aprobó la modificación del contenido del artículo 45 con la aprobación de un nuevo artículo. De igual manera, el artículo 47 se aprobó una nueva redacción. En el punto décimo octavo se incorpora un nuevo capítulo 3, contentivo del título 2 de la forma siguiente. Capítulo 3 de las atribuciones de la Comisión Nacional de la Tecnología de Información. De igual manera, el punto décimo noveno de la lectura definitiva, se aprobó la modificación del contenido del artículo 48 con la redacción de un nuevo artículo. Del punto 20 se aprobó la modificación del contenido del artículo 49 con la redacción de un nuevo artículo. El artículo 49 del régimen de los funcionarios y funcionarias. Los funcionarios y funcionarias de la Comisión Nacional de la Tecnología de Información se reirá por el Estatuto de la Función Pública, salvo disposiciones especiales que el Ejecutivo Nacional decida sobre el reclutamiento, selección, ingreso, el desarrollo, la evaluación, los ascensos, los traslados, las suspensiones, el ejercicio de los cargos, la valoración de los cargos, las remuneraciones y el egreso. Las materias enumeradas en este artículo son de orden público, no pueden renunciarse ni relajarse por convenios individuales o colectivos, ni por actos de las autoridades de la Comisión Nacional de la Tecnología de Información. De igual manera, se incorporó un nuevo capítulo, capítulo cuarto, contentivo del artículo, del título 2, de la forma siguiente, capítulo cuarto de las unidades de apoyo. Del punto vigésimo segundo, se aprobó la modificación del artículo contenido del artículo 50 con la redacción del nuevo artículo. Artículo 50, unidades de apoyo. Son unidades de apoyo a los efectos de la presente ley. Uno, ente normalizador de uso de la tecnología de información. Dos, el órgano normalizador en seguridad informática. Tres, cualquier otra instancia que esté vinculada con el objeto y fines de esta ley. De igual manera, se aprobó, punto vigésimo tercero, la modificación del artículo 51 en la forma siguiente. Artículo 51, ente normalizador. El ente normalizador en materia de tecnología de información y el órgano normalizador en seguridad de la información ejercerán las funciones de unidades de apoyo especializadas de la Comisión Nacional de la Tecnología de Información en la materia de su competencia y de conformidad con las normas de funcionamiento que dicte la Comisión. De igual manera, vigésimo cuarto, se incorporó una sección contentiva del capítulo cuarto del título 2 en la forma siguiente. Sección primera, normalizador de las tecnologías de información. Vigésimo quinto, se aprobó la modificación del artículo 52 en la forma siguiente con la redacción del nuevo artículo. Autoridad competente, el Centro Nacional de Tecnología de Información, en el ente escrito al órgano de competencia de tecnología de información, es el encargado de apoyar a la Comisión Nacional de Tecnología de Información a normalizar el desarrollo, adquisición, implementación y uso de esta tecnología en el poder público y en el poder popular conforme a la política, alineamiento y estrategias que se establezcan al efecto. De igual manera, se aprobó con modificación el contenido del artículo 53 con la redacción de un nuevo artículo. Vigésimo séptimo, se incorporó una nueva sección segunda contentiva del capítulo cuarto del título 2 en la forma siguiente. Sección segunda, normalizador en seguridad informática. De igual manera, se aprobó la modificación en la nomenclatura del artículo 52, el cual pasa a ser artículo 54. Se aprobó la modificación del contenido del artículo 56 con una redacción del nuevo artículo. Artículo 56, unidad de servicio de verificación. La Comisión Nacional de Tecnología de Información, previo cumplimiento de las condiciones que determinen la norma instruccional correspondiente, podrá acreditar a las personas naturales o jurídicas la cualidad de unidad de servicio de verificación y certificación a fin de realizar funciones de auditoría sobre los programas informáticos, equipos de computación o servicios en materia de tecnología de información a ser desarrollado, adquirido, implementado y usado por el poder público y por el poder popular para contractar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normativas aplicables. De igual manera, se incorporó un capítulo quinto contentivo del título 2 en la forma siguiente. Capítulo quinto de los subsistemas de conforme al Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática. Se incorporó un nuevo artículo 58 con la redacción siguiente. Artículo 58 de la aprobación, certificación y homologación de los equipos de aplicaciones criptográficas a la superintendencia de los servicios de certificación electrónica con el objeto de garantizar la integridad, calidad e independencia tecnológica. Aprueba y certifica y homologa los equipos de aplicaciones con soporte criptográfico que usa el poder público y el poder popular. Se incorporó un nuevo título 3 en la forma siguiente, título 3 de los tributos. De igual manera, se incorporó un capítulo 1 contentivo del título 3, capítulo 1 de las contribuciones para fiscales. De igual manera, se aprobó el artículo 60 con la redacción nueva. Artículo 60 de las contribuciones para actividades comerciales. Todas las personas jurídicas cuyo objeto sea la importación, distribución y comercialización de software privativo al poder público pagarán a la Comisión Nacional de Tecnología e Información el 2,5% de la utilidad neta del ejercicio. Lo cancelado por este concepto se realizará dentro de los 90 días siguientes del cierre del ejercicio fiscal. El monto en bolívares de la cancelación de esta contribución será deducido del pago de impuestos sobre la renta. De igual manera, se aprobó la redacción de un nuevo artículo del artículo 61, contribución por servicio. Toda persona que preste servicio de software privativo al poder público pagarán una contribución del 1,5% de la utilidad neta del ejercicio de la Comisión Nacional de la Tecnología e Información. Se incorporó un nuevo capítulo contentivo al título 3 en la forma siguiente. Capítulo 2 de las tasas de contribuciones especiales. De igual manera, se aprobó el artículo 62, una nueva redacción. De igual manera, el artículo 63, una nueva redacción del artículo de las tasas por certificación y homologación de los equipos o aplicaciones con soporte criptográfico. De igual manera, se aprobó la modificación de la nomenclatura y contenido del artículo 49, el cual pasa a ser artículo 66. Se aprobó la modificación de la nomenclatura y contenido del artículo 50, el cual pasa a ser el artículo 67. Y se incorporó un nuevo artículo 68 en la forma siguiente. Artículo 68, destino de las contribuciones para fiscales y tasas. Los recursos producto de los recaudados por concepto de contribuciones para fiscales y tasas serán destinados al desarrollo y fomento del sector de tecnología libre e información en un monto no menor del 50% de recaudados. Y el resto formará parte de los ingresos propios de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información. Se incorporó un nuevo capítulo 3 contentivo al título 3 en la forma siguiente. Capítulo 3, disposiciones comunes. Se incorporó un nuevo título 4 en la forma siguiente. Título 4, desarrollo del sector de la tecnología de información libre. De igual manera, se aprobó la modificación de la nomenclatura y el contenido del artículo 57, el cual pasa a ser artículo 70. En la forma siguiente, artículo 70, promoción de la industria nacional de la tecnología de información libre. El Estado venezolano, a través del Ministerio, con competencia en ciencias, tecnología e innovación, impulsa el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la industria nacional de tecnología de información libre, garantizando el ejercicio de la soberanía tecnológica y de desarrollo integral de la Nación. El resto de la reacción quedó aprobado tal cual fue aprobado en la plenaria en segunda discusión. Se aprobó la modificación de la nomenclatura y el contenido del artículo 58, cual pasa a ser artículo 71. El artículo 73 sufrió una modificación de forma incorporándose la frase un porcentaje no menor al 2% en el artículo 70 de esta ley. El resto de la reacción quedó aprobada de la misma manera. Se incorporó un nuevo título quinto en la forma siguiente. El título quinto, derecho y garantía de las personas sobre el acceso a la información. De igual manera se incorporó un nuevo artículo 75 con una nueva redacción. El artículo 76 se suprime la frase que regule la materia sobre protección de datos personales y la ley sobre el acceso a la información pública, quedando redactada de la siguiente manera. Artículo 76, prohibición de exigir documento físico. El Poder Público y el Poder Popular no pueden exigir a la persona la consignación de documento en formato físico que contenga datos e información que se intercambien electrónicamente de conformidad con la ley. De igual manera se aprobó la modificación de la nomenclatura y el contenido del artículo 65, cual pasa a ser artículo 78. Se incorporó un nuevo artículo 79 en la forma siguiente. Artículo 79, prohibición de compartir datos personales de niños, niñas y adolescentes. La información que se refiere al artículo anterior no puede ser divulgada, cedida, traspasada ni compartida con ninguna persona natural o jurídica sin el previo consentimiento de su representante legal, salvo cuando el menor de edad sea emancipado en la investigación de los hechos punibles por una orden judicial o cuando sí lo determina la ley. El consentimiento expreso a que se haya dado sobre la información del niño, niña, niña, adolescente, puede ser revocado. Se incorporó un nuevo título, quedando de la siguiente manera, título sexto, régimen sancionatorio. De igual manera se aprobó la modificación de la nomenclatura y contenido del artículo 66, cual pasa a ser artículo 80. En la forma siguiente, artículo 80, responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, toda aquella persona que ejerza una función pública incurre en la responsabilidad civil, penal y administrativa por las infracciones cometidas en la presente ley. De igual manera se aprobó la modificación de la nomenclatura y contenido del artículo 68, cual pasa a ser artículo 82 del proyecto definitivo. Y de igual manera se aprobó la modificación de la nomenclatura y contenido del artículo 70, el cual pasa a ser artículo 84 en la forma siguiente. Artículo 84, revocatoria de la acreditación y certificación. La Comisión Nacional de la Tecnología e Información revocará las acreditaciones de la unidad de servicio de verificación y certificación, así como las certificaciones que se otorgan conforme a la presente ley, siguiendo el procedimiento de la ley orgánica, procedimiento administrativo por la causa siguiente. Uno, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la norma instruccional correspondiente al otorgamiento de las acreditaciones o certificación. Dos, el suministro de datos falsos para tener la acreditación. Tres, cuando la fiscalización, inspección, auditoría de un programa informático, equipo de computación o servicio de información se hayan incumplido los procedimientos de los términos establecidos en las normas instruccionales correspondientes. Cuatro, cuando haya certificado un programa informático, equipo de computación o servicio de información sin cumplir la disposición en la presente ley de manorma aplicable. Se cambió la palabra centro por comisión. En Caracas, a los 17 días del mes de septiembre del 2013, ha finalizado la lectura del informe de texto definitivo de la ley de infogobierno. Es todo ciudadano presidente. De esta manera, con su lectura, queda sancionada definitivamente la ley de infogobierno y se remite a la Ejecutiva Nacional a los fines de su promulgación. Una nueva ley para seguir haciendo justicia. La siguiente punto, ciudadano secretario.